Fernando Díaz, hoy abriendo una puerta cerrada, pero platícanos esta puerta porque tiene todos los detalles de este mundo. Sí, este dorado es en homenaje al barroco, que es el periodo polonial mexicano, donde se desarrolla nuestra cultura. Uno de los problemas era esconder la identidad y la mitzvá de tener una mezuzah en la puerta, en la entrada de la casa, fue resuelta de muchas maneras, escondiéndola en el piso, en las columnas, en las paredes. Y entonces a mí se me ocurrió pedir este rollo a Israel, pero no kosher, me costó un dólar, muy barato, para decir no kosher porque si no podía hacer algo, ¿no? Pero asomándolo para que se vea que aquí estaba la mezuzah, entonces tú podías llegar y besar a la mezuzah. ¿Acá qué tenemos? Y luego, estos pescaditos son del lago de México, entonces simboliza la migración, la identidad, y hacen una cruz con un texto en hebreo, entonces no dice nada, ¿no? Porque no quiero que se diga ninguna palabra, ningún rezo ni nada, pero es para cómo se cruzan las identidades y cómo se formaron y tenemos una identidad hoy distinta, ¿no? Ahora, algo muy importante, nosotros lo hemos llamado sincretismo, pero este es un amigilá, es el matrimonio entre la cultura que hubo aquí, la cultura que desarrollaron los españoles y la cultura que desarrollamos nosotros. Esta es la llave de la nostalgia que muchas familias, según la tradición, las llegaban a heredar a los más jóvenes para que cuando regresaran a España tuvieran su llave, entonces la llave es un símbolo muy preciado en la cultura sefaradí, en la cultura escondida de México virreinal, ¿no? Entonces, pues esa es la solución que yo tomé, la puerta que es muy importante para nosotros. Me encanta este lado, como los dos tonos de dorado, los dos. Sí, esto es, este es en oro patinado, con un betún de judea, se llama. Más, más, más que adecuado, es decir, entonces es un betún de judea y, bueno, una amigilá, esta es una placa de algodón hecha mano. Oye, Fernando, ¿qué se siente estar participando en estos 500 años? Bueno, pues, muy emocionado, muy, en un shock profundo porque, ¿sabes? Son 500 años de estar vivos. Tú has traído en tus obras mucho la historia del pueblo judío y mucho de la Inquisición, además. Mi tema principal es la Inquisición y la identidad. Eso es lo que he desarrollado a lo largo de toda mi carrera y eso es siempre el asunto, son las tradiciones, son las palabras. Y yo te quiero decir, me hicieron llegar un video, mi asistente, de alguien que no supo, en México se dice, un indio ladino. ¿Qué significa un indio ladino? Son los restos de nosotros. El ladino es la lengua que hablábamos y un indio ladino es aquel ladino, perdón, aquel indígena que hablaba ladino y que podía comunicar. Entonces, esos que hablaban las dos lenguas, la lengua indígena y el ladino de los judíos, podían hacer negocios. Eran los que abusaban del indígena que no sabía que necesitaba comercial con el otro y el otro que sabía ladino o español, digamos. El judío español. El judío español que tenía que fiarse de alguien que subiera los dos idiomas. Les supone que abusaba de los dos. De ahí viene indio ladino. Estamos dentro de la identidad. O sea, en la lengua quedan los restos de nuestra identidad. El que hayas jugado baraja, ¿qué cosa es baraja? Debía haber traído ahora una barajot. Bueno, muchos decimos que nos toca los barajot cuando dependes si ganas o pierdes. Sí, entonces, ahí está la identidad. Decimos baraja al juego de cartas en México. Ahí está, son los barajot de los viernes. Se leían las bendiciones. Entonces, el hombre decía, es que están jugando baraja los hombres. Por eso decimos que los hombres son los que deben de jugar baraja. Está mal visto que las mujeres jueguen baraja. Ahí está la identidad. Nos están diciendo. Luego, el padre de la patria, en 1801, ramo de Inquisición, fue levantado del proceso por judaizante a Miguel Hidalgo. En 1810, cuando le hacen el proceso, uno de los cargos es judaizante. Entonces, somos parte de la identidad. Y tu puerta ahora refleja toda esta identidad, todo esto. Felicidades en este gran evento del Centro Deportivo Israelita y la Fundación Hispano-Judía. Felicidades, un gusto tenerte por acá. Un gusto verte en tu taller de San Miguel de Allende. Grandes obras y ahí estaremos de regreso con varias cosas que hemos hecho contigo, Fernando Díaz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todos los apoyos también. Gracias. Porque estuvieron conmigo en el festejo que me hicieron en la comunidad sefaradí por los 82 años. Ahí estuviste tú, difundiendo mi exposición. Así que muchas gracias. Excelente. Ya tenemos ganas de volver a ver toda tu obra aquí en México, en la ciudad. Así que ya podremos en estas cosas. Mil gracias, Fernando. Gracias a ti.